Profe Gacel Las características principales del paleolítico La prehistoria se divide en dos etapas. Por un lado está la etapa inicial denominada edad de piedra, época marcada por el desarrollo y uso de herramientas hechas con este material y que se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y por otro lado, la denominada edad de los metales, con sus tres etapas, la edad del cobre, la del bronce y la del hierro. La palabra paleolítico significa piedra vieja o antigua. Este es el periodo más largo de la historia de la humanidad, que se inició hace unos 5 millones de años, con la aparición de los primeros seres humanos y se extendió hasta hace cerca de 12.000, justo al final del último periodo glacial. A su vez, el paleolítico también se subdivide en tres periodos. Estos son el paleolítico inferior, que va desde hace unos 5 millones de años hasta 100.000 años antes de Cristo. El paleolítico medio, que va desde el final del inferior hasta unos 35.000 años. Y el paleolítico superior, que va desde el final del medio hasta los momentos finales del último periodo glacial, que coincidiría con el momento del desarrollo de la agricultura y la ganadería. La elaboración de utensilios de piedra, madera y hueso. El secreto de este periodo de la prehistoria se debió a la mejora de las herramientas de piedra y en el desarrollo de utensilios llevados a cabo con otros componentes, principalmente la madera y los huesos. Las primeras herramientas de piedra eran rudimentarias, es decir, poco desarrolladas. Estas herramientas surgían del golpeo de cantos rodados o del sílex y se denominaba piedra tallada. Algunos ejemplos son La bifaz, que era una especie de cuchillo, con una punta afilada, otra redondeada que se usaba de mango y un doble filo cortante. La raedera, que procedía del sílex y se usaba para limpiar las pieles. El buril, que era usado para tallar los huesos y la madera. Las puntas de flecha, que estaban elaboradas de sílex. Y los arpones, anzuelos y agujas, que se hacían de madera o hueso. La evolución del género homo durante el paleolítico. Al inicio del paleolítico inferior estaban los prehomínidos, como el australopithecus. Durante el paleolítico inferior aparece el homo habilis, siendo el primero en elaborar herramientas. Y también el homo erectus, que reprodujo un lenguaje primitivo, dominó el fuego, y se desplazó fuera de África. Finalmente, en las etapas más avanzadas del paleolítico inferior, se expande el antecesor, lo que produjo la aparición del homo heidelbergensis. Ya en el paleolítico medio, debido a la evolución del heidelbergensis, hallamos en el continente europeo, el neandertal. Y a finales del medio, principios del superior, aparece el homo sapiens. El modo de vida del paleolítico Durante el paleolítico, el ser humano se dedicaba básicamente a la recolección, y en menor medida a la caza, para subsistir. Al inicio, el principal método de subsistencia radicaba en recoger frutos, o tubérculos, y otros tipos de alimentos, entre los que se incluía el carroñeo de animales muertos. Al final de este periodo, se convirtieron en mejores cazadores. Las lanzas estaban más desarrolladas, al igual que sus estrategias, permitiendo la caza de grandes animales. La pesca fue la última de estas habilidades en aparecer, sin embargo, su perfeccionamiento fue fundamental. Usaban utensilios como trampas, y objetos hechos de hueso y madera, como anzuelos, o arpones. Además recolectaban y comían marisco en las costas. Para buscar los alimentos, estos seres humanos se desplazaban en busca de lugares propicios, para la recolección y la caza. Además, estos espacios debían estar cerca de una fuente de agua potable. Es decir, no siempre vivían en un mismo sitio, sino que se desplazaban, por lo tanto eran nómadas. Al principio, estos hábitats estaban en las cuevas. Pero con el paso del tiempo, se fueron asentando en chozas hechas con pieles de animales. Otro hito fundamental en la evolución de los homínidos fue el dominio del fuego, lo que provocó poder vivir en un exterior frío y peligroso, ya que podían calentarse, ahuyentar a los animales, calentar la carne y fabricar herramientas mejores. Inicialmente, los seres humanos del Paleolítico vivían en grupos familiares reducidos. Con el paso del tiempo, estos grupos se fueron uniendo entre varias familias distintas, lo que favorecía la caza de animales de mayor tamaño, formando las denominadas bandas. Cuando estas bandas se agrupaban, se formaban los clanes, que eran conjuntos de bandas asociadas entre sí. Las creencias y el arte rupestre del Paleolítico Las creencias más antiguas provenientes del Paleolítico Inferior, tienen que ver con el culto a la naturaleza. No sería hasta el Paleolítico Medio, con la aparición del Neandertal, cuando se hallarían los primeros enterramientos. Los primeros objetos artísticos estaban relacionados con las ceremonias. Entre ellos destacan pequeñas esculturas llamadas Venus y adornos como colgantes de hueso, concha o piedra. En este periodo también aparece el arte parietal, o rupestre, que quiere decir pinturas en piedra o roca, es decir, pinturas realizadas en las paredes y los techos de las cuevas. Las características de este tipo de pinturas varían entre épocas y territorios. Por ejemplo, en la península no tienen las mismas características la pintura rupestre cantábrica que la levantina. Sin embargo, a grandes rasgos, la pintura rupestre del Paleolítico es bastante realista y policroma, es decir, de varios colores. Además, estas representan figuras animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!